MENSAJE DE LA NOVENA COMPAÑÍA A LA MULTINACIONAL INDITEX Viejos gigantes de carne, dinero y acero, imperios con pies de barro, somos vuestro némesis. Vuestro augurio de Ingenburg, creéis que la impunidad de vuestra evadicia será intemporal, pero aún no habéis comprendido que lo único intemporal que existe es el espíritu de la re-evolución humana. Vosotros, esclavistas, explotadores de niños y niñas, que dormís tranquilos sobre vuestras sucias fortunas. Ya nunca más tendréis el poder total en vuestras manos, porque el poder real del mundo moderno pertenece a la gente libre y sus infinitas capacidades. Decís sobre vuestros medios online. A través de esta red privada montada sobre internet los proveedores llegan a múltiples informaciones que facilitan su trabajo, como las normas que deben de seguir para realizar el embalaje o el etiquetado. Pero, actualmente, un equipo de 6 personas vigila la buena marcha de www.inditex.es y da las pautas al resto. Todas las necesidades que enlova el área de internet son cubiertas por la propia infraestructura tecnológica del grupo, a través de su departamento de administración y sistemas, extracto de Manuel Pedreira Anton, jefe de proyectos y arquitecto de sistemas de Inditex. Especialidades dinero no puede pagaros más que caras y enormes mentiras, ahora estáis en nuestras manos. Vuestra tecnología informática de patio de colegio, ganada a pulso con salarios de miseria y amiguetes en puestos de responsabilidad, no nos produce más que risa. Podríamos haber modificado las aplicaciones, etiquetas y precios de casi todas vuestras colecciones y marcas. Redirigir vuestras aplicaciones a servidores chinos, rusos o de cualquier otro lugar del planeta. Podríamos haber hecho miles de pedidos falsos, publicar vuestros datos contables, etc. Golpear y esconderse habría sido muy fácil. ¿Imagináis las pérdidas que os habríamos provocado o el caos que habríamos generado? Pero esto es lo que caracteriza a la 9 de Anonymous. Por respeto a los trabajadores inocentes atrapados en vuestras compañías, nos hemos limitado a bromear con vuestras isop, a jugar un poco con vuestra web corporativa y ante todo, a reírnos mucho de vosotros. Deberíais agradecernos la auditoría de seguridad gratuita, pero ante todo deberíais comprender esta llamada de atención, más que clara. Tercera fortuna del mundo, las cosas no se hacen así. La libertad y la democracia son derechos humanos y no pueden perderse en el trabajo. En este sistema obsoleto luchamos como tibres, por la libertad, por la cultura, por una verdadera democracia, en conjunto, por el derecho a controlar nuestras vidas. Pero nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar, aquellos que aún podemos hacerlo, y todos nuestros supuestos derechos desaparecen. Y lo peor de todo es que para muchos otros, siempre los más débiles, estos derechos jamás han existido. De este modo, durante la mayor parte del día, volvemos a la Edad Media. Ese es vuestro capitalismo, una versión moderna del feudalismo donde el capital sustituye a la tierra y los brutócratas sustituyen a los viejos reyes. La jerarquía subsiste y así seguimos entregando el fruto del trabajo de nuestra vida, bajo la coacción de la necesidad, para alimentar vuestras vidas de lujo, las vidas de unas élites que no hacen ningún trabajo real. Eso que los empresarios llamáis riesgo del capitalismo es solo otro de vuestros privilegios. La gestión es algo real, una cuestión técnica. Pero puede ser controlada por el trabajo mucho mejor que por el capital. El capital no es más que el residuo útil del trabajo y debe pertenecer a todos, no solo a unos pocos. No hay ninguna razón que justifique que una pequeña nobleza posea la riqueza y los demás tengan que estar a su servicio. Nada justifica el esclavismo infantil, los despidos de embarazadas, los sueldos míseros, las deslocalizaciones o tantas otras injusticias que creéis poder esconder mientras os queráis con el beneficio de lo que la gente produce. No, el sistema llamado democracia capitalista no tiene nada de democrático. Por eso os ha sido tan fácil transformarlo en esta globalización maldita, donde la democracia ha desaparecido y el capitalismo se ha convertido en la mayor de las tiranías. Un sistema donde el 1% de la población posee la mitad de la riqueza y el 5% de la población posee el 95% restante. ¿Qué queda para el resto? La historia ha demostrado que valores son reales en vuestro sistema. Y lo más triste es que la injusticia y el sufrimiento causados por él no eran necesarios, ya que desde el siglo XVIII existen los medios técnicos para proveer a todo el mundo de lo necesario para la vida, de manera que tenemos que cambiarlo y vamos a hacerlo. Es ahora o nunca. Si la libertad y la democracia son valores fundamentales, si la justicia es un valor, entonces son valores en todas partes, incluyendo los trabajos en los que la gente de todos los rincones del mundo pasa una enorme parte de sus vidas. El fruto del trabajo pertenece a quien lo lleva a cabo y el valor de ese trabajo no se le puede arrebatar. Plutócratas, políticos o realeza, ninguno estáis a salvo de la evolución y la libertad. Mientras la justicia se siga ocupando de castigar al hambriento o a quienes le ayudan, en vez de perseguir a explotadores criminales como vosotros o a los políticos corruptos que os lo permiten todo, nosotros arroba ese seguiremos ahí para recordaros que ni las mayores fortunas del mundo está a salvo de recibir lo que realmente se merecen. Recordad, somos legión, estamos ahí fuera y seguimos muy cabreados. No olvidamos, no perdonamos, y deberíais habernos esperado.